Música Buenos días, hemos encontrado a Raúl Zambrana en el triadleta paralímpico haciendo uno de sus entrenamientos. ¿Te podemos hacer una entrevista para el testificador? ¿Dónde te dices primero? Encantada. ¿Qué pasa, tío? Encantada. Encantada de conocer. Bueno, encantada de conocer. Sí. ¿Quién es peza? ¿Tú primero? Yo primero. Dime. Se ve que has tenido un accidente. ¿Cómo te ha ocurrido...? Pues nada, lo mío fue un accidente de tráfico. Lo mío fue un accidente de tráfico de moto en 2007 y con la mala suerte de impactar contra el quitamiedo y perder la pierna por debajo de las rodillas y el brazo derecho se me quedó bastante limitado. Pero bueno, en la vida hay que marcarse objetivos y hay que seguir luchando por la familia, por el trabajo, por todo, siempre hay que marcarse un objetivo y luchar por el objetivo y es lo que estoy haciendo. ¿Vale? Le pasamos la palabra a Neregar. ¿Hay algo que consideras negativo en el triatlón? Pues negativo, la verdad que a mí el triatlón no es que me aporte mucho negativo. Yo lo que veo es que el triatlón es un deporte muy sacrificado, pero no negativo. Lo que pasa es que es muy sacrificado, pero ya muchas veces no me sacrifico yo, sino sacrifico a mi familia también, a ellos que van siempre conmigo, los viajes. ¿Y qué pasa? Porque es un poquito sacrificado, pero no negativo. Sí. ¿Vale? Bueno, te iba a hacer una pregunta. Y de tanto deporte que hay, ¿por qué elegiste el triatlón? Pues mira, el triatlón lo elegí yo por, nada, viendo unos vídeos en YouTube, ¿vale? Pues empecé a ver unos vídeos en YouTube y empecé a ver atletas paralímpicos, pero en Estados Unidos, en otros países. Yo no creía que aquí en España había paralímpicos, había también, pero yo, no sé, me fijé fuera. Y empecé a ver atletas paralímpicos, a los Capistorius, a Charaudaino, bueno, una serie de deportistas que en sus países pues suenan mucho. Y a raíz de empecé a ver esos vídeos y empecé a meterme un poquito en el deporte. ¿Te interesó? Me interesó, empecé a ver cómo podía conseguir la prótesis para correr, me fui a la ortopedia a Poyato, estuve hablando con ellos y me la podían ceder o patrocinar, porque estos materiales salen muy caros. Lo que pasa es que no podía tampoco costear tanto material, porque yo llevo esta para correr, otra para la bicicleta, otra para caminar, son materiales muy, muy caros, ¿vale? Y por eso llevo, por eso llevo todos los patrocinadores, porque por ejemplo, yo sin, sin estos patrocinadores, pues no podría hacer este deporte. ¿Por qué? Porque es un deporte muy, muy caro y no se podría. ¿Quién ha sido tu entrenador o quién es? Mi entrenador es de aquí, de Rincón de la Victoria, ahora mismo estamos en la Cala. Mi entrenador es de aquí, de Rincón, se llama Emilio Fernández y la verdad que es un pedazo de entrenador. Yo soy de Málaga, como tú sabes, pero empecé a preguntar allí en Málaga, que me hacía falta un entrenador para que me entrenara y tal. Y todo el mundo pues me decía que preguntara por un tal Emilio Fernández y era de aquí de Rincón. Y yo de vista lo conocía, de estar allí cuando los veranos que hemos estado nosotros aquí en el Rincón, pues yo he visto a Emilio de entrenar a los niños y tal. Y ya pues una mañana quedé con él, me cité con él y estuvimos hablando y es el que me está entrenando, el que lleva mi carrera, digamos, deportiva. Bueno, sabemos que el fin de semana pasado fuiste a Pontevedra, ¿no? Sí. Te ocurrió una serie de cosas, ¿no? ¿Las podrías contar, por favor? Pues mira, lo de Pontevedra la verdad que fue una historia. Ya, te entiendo. Una historia, ¿por qué? Porque mira, lo de Pontevedra fue, nos fuimos el jueves, yo cogí la furgoneta, ¿vale? Y digo, oye, vamos a ir a un mundial, era un mundial, era una prueba muy, muy importante. Bueno, vamos a un mundial, voy a intentar de acortarlo porque es una historia un poquito larguita. Pues nada, cojo la furgoneta, meto mi material, cojo a mis dos niños, a mi mujer, vámonos. Y van mil kilómetros hasta Pontevedra, ¿vale? Una paliza. Pues bueno, nos vamos, pim, pum, charla técnica, una historia por allí para ver cómo va la competición al siguiente día, tal. Y ahora cometí un fallo, ese mismo día cometí un fallo en competición. Y fue que me dejé el casco, el casco lo tenemos que, no se puede quedar aquí. Si yo estoy haciendo una competición, cuando yo estoy haciendo una competición y termino el ciclismo, yo no puedo dejarlo aquí enganchado. Porque eso te penaliza. Yo tengo que dejarlo en una secta, y por eso te penaliza. Yo tengo que dejarlo en una secta, dentro de la secta, el casco. Y yo, se me fue un poquito con los nervios, me traicionaron un poquito los nervios con la cosa de que iba a segundo, iba a ser subcampeón del mundo en duatlón paralímpico en mi categoría. Pues ya me motivé de una manera, y me cegué de tal manera que se me fue y lo dejé ahí. Y lo dejé ahí, y ya pues me penalizaron, me echaron una foto, tal, y me penalizaron. Nada, al final no fui subcampeón del mundo, pero son fallos que se cometen en competición. Y fue por el casco, por no parar en el penaltivo, tenía que haber parado. Y el segundo en el penaltivo, te penalizan, te paras. Un juez, te pica con el trono, y él te da la salida. Aunque me fuera a parar los 10 segundos, fuera llegado en segunda, pero bueno. ¿Qué ediciones más importantes has ganado? Pues mirad, he sido campeón de España, en mi categoría. Primero en una de las pruebas de la Copa del Mundo, en Madrid. He hecho también medio Ironman, fui campeón de España en medio Ironman. Tercero del Mundo en Nueva Zelanda, sexto del Mundo también, un montón, un montón. Bueno, ya acabamos con la entrevista, y bueno, además de tu disciplina deportiva, ¿qué planes tienes para el futuro? Pues bueno, los planes del futuro van a ser intentar conseguir una puntuación que necesitamos en un ranking, ¿vale? Que con esa puntuación, si competimos mucho, tanto internacionalmente como nacionalmente, vamos a conseguir una puntuación que vamos a intentar llegar a Río de Janeiro. Estos son los próximos Juegos Paralímpicos, que son en 2016. Y ahí es donde me gustaría estar, y estar luchando, y estar peleando ahí con los grandes, para disputarnos ahí las medallas, los trofeos, y tal. Ese va a ser el objetivo. Bueno, pues ¿no te importaría hacer una demostración de lo que haces en el triatlón? Yo lo hago encantado para vosotros. Vale. ¿Vale? Vamos. Ahora sí. Vamos a ver una demostración de Raúl Zambrana en la disciplina de Atletismo. Y por último veremos a Raúl Zambrana entrenando la natación. Bueno, Raúl, ya ha sido el fin de la entrevista. Te deseamos que en tu vida de triatleta te vaya lo mejor posible y que consigues llegar a Río. Mucha suerte que vas a llegar Río, que tú puedes. Un besito. Te desee, lo vamos a ver. Te desee, lo vamos a ver. Gracias por ver el video.